Tras las largas filas que se generan algunos días para la atención en el laboratorio clínico del hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, se dijo que en muchos casos se debe a la gran cantidad de asegurados que remiten de los cebais. Con respecto a este tema, el director del área de salud de la CACO Saricense Seguro Social, Ahmed Guevara, aclaró que la población se tiene que informar bien de lo que está pasando en el centro médico, porque se mantiene la oferta de servicios. Lo primero que hay que hacer es informarse, a ver qué es lo que en realidad está pasando en el hospital. Yo no creo que el área de salud esté colapsando el laboratorio del hospital, porque nosotros tenemos la misma oferta de servicios de hace muchos años. No hemos aumentado la oferta de servicios, no se ha aumentado el número de exámenes de laboratorio. Hay otros elementos que sí hacen que las filas sean un poco más largas, pero que yo puedo darle a ustedes certeza de que no es porque el área de salud esté colapsando y está mandando exámenes así a ultranza, indiscriminadamente. Indicó que un atraso que se presentó en las últimas semanas es por la verificación del Seguro Social, por lo que las autoridades del hospital tomaron la decisión de ubicar a dos funcionarios para que atiendan en este tema. Probablemente usted sabe que la caja ha reforzado los mecanismos de control en cuanto a la validación de los derechos. Ahora toda persona que llega siempre ha sido así y siempre debió de haber sido así. Toda persona que llegue a demandar servicios de salud a la caja debe demostrar que está derecho. Ahora eso se ha incrementado un poco más y eso atrasa la prestación del servicio y eso hace que las filas duren un poquito más. También el funcionario precisó que es necesario que los asegurados sean responsables, pues algunos pierden sus citas o no llevan los documentos al día. También hay que analizar aspectos que tienen que ver directamente con el usuario. Hay usuarios que no son pocos, que pierden la cita, no van a la cita y después llegan a hacer filas para que les den una nueva cita o para que los vean sin cita. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque en realidad muchas veces es más mediático el asunto que realidad. Sobre la necesidad de tener un laboratorio clínico solo para el área, ¿esto indicó? Es un criterio también infundado, ¿verdad? Yo pienso que el laboratorio del hospital ciertamente es un laboratorio pequeño, pero está lleno de tecnología y tiene recursos humanos. No obstante, pues digamos, todo lo que sea para mejorar la oportunidad del servicio, pues bienvenido sea. Mira, como le digo, yo no tengo criterio técnico, digamos, como para decir, sí, hay que hacer otro laboratorio, ¿verdad? Yo he presentado proyectos para la compra de servicios a terceros y eso no ha sido como la solución, ¿verdad? Podría ser que lo que hay que hacer es ordenar un poco más el asunto. Cabe indicar que a partir de esta semana comenzó la implementación de una serie de medidas para disminuir el tiempo de espera. Se darán citas por hora y se atenderán 300 pacientes referidos de los EVAIS por día. Son parte de esos cambios.